no hay mejor manera de empezar el año que con nuestros amigos favoritos y hoy he hecho una recopilación de unas construcciones que vas a alucinar hola y bienvenido al canal de calaboxo hoy veremos cinco construcciones increíbles hechas con tecnología primitiva parte 2 como ya hemos visto varias veces a estas personas tan geniales nos queda claro que tienen mucha imagination son trabajadores y siempre nos sorprenden con sus maravillosas creaciones y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.